Bienvenidos a la cripta 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 Dame tu cocita, dame tu cocita, dame tu cocita Voy a darme toda la grieta, toma la comida, toma la comida ¿Quién pone que se bomba, mi crita? Bienvenidos a la grieta, dame tu cocita Dame tu cocita, dame tu cocita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!